El K125Z se mejoró en los manubrios, espejos y le puse unas auxiliares, son de lupa, alombran muy bien, y el de adentro es hiper LED con strobe, apenas no tiene como dos meses que tuve un accidente, como ven, tengan cuidado, miren así se ven las luces, estas son las bajas, las altas y el strobo del principal y las de abajo, los auxiliares prenden, tienen dos modos los auxiliares, puedo llevarla con puro strobo, y la moto todavía sigue siendo la misma, el escape, y el manubrio es 36 posiciones, no vale muy caro pero si esta bonito el modelo, nomas se lo agujere, como pueden escuchar suscríbanse a mi canal, denle like, y se veré mas videos, gracias y con el tiempo cambié yo mi vida, y ya no soy el de ayer, preguntas porque cambié, tal vez porque no me apoyaste, en el momento que necesité, lo tuyo y lo mío es pasar gracias y